¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero fue esto que viene siendo el Spike, Spike Morgan Este viene siendo uno de los personajes de lo que viene siendo el Super Monsters Que es una serie de Netflix que me encanta Sí, lo confieso, me encantan los Super Monsters Y bueno, solo me faltaban tres personajes, ahora solo me falta uno Aún me falta Zoe Pero sí, encontré este y este, como les digo, lo encontré por internet Con una muchacha en Instagram Y bueno, se me hicieron muy muy bonitos Estos vienen siendo unos muñequitos que vendían Son como de... Bueno, yo los llegué a ver en Walmart De hecho, llegué a comprar unos a Walmart para un regalo Pero es algo parecido como los Pops Pero no son Funko Pops Pero sí, se me hizo muy padre Entonces bueno, es este Se agarré a Spike y agarré a Cleo Y ya tengo los demás, ya solamente el único... De hecho en Instagram compartí una foto Y ya la única que me falta es Zoe Así que pues sí, es ella Y bueno, el siguiente es este que viene siendo un Pony Y este es un Pony edición especial de los ochentas Este en particular es del ochenta y cinco de Hasbro Y bueno, este viene siendo un Pony de cumpleaños Por eso es que trae esto Y trae censo en su cabello Y trae así muchos detalles Lo único de este es que está rayado de aquí Pero fuera de eso está perfecto Así que bueno, me dio muchísimo gusto encontrarlo Está bastante limpio Lo único les digo es ese detallito Pero fuera de eso está perfecto Y me encantó Y encontré también este otro Pony Y este es de mil novecientos noventa También es vintage Y este viene siendo de la serie de Ponies Bailarinas Entonces vean, trae moldeado así como que si trajeron los zapatitos Y este es un Pony bebé Es como una niña Este... Sí, de la edición de Ponies Bailarinas Está muy muy bonito Por eso trae un pie levantado Si van a ver Trae este pie como más cortito Es porque se supone que está bailando Le podía levantar su pie así como que Está bailando Como si fuera bailarina Pero sí Está súper lindo Es ese Y encontré este bebecito Y este es de mil novecientos ochenta y siete Y es un bebecito con dientes Y este trae su collar original de My Little Pony Que dice Baby Y vean, trae este como un pañal con patitos Está súper lindo Y me encanta el dientito Lo único detalle de él es esta manchita aquí Pero está súper lindo este Me encanta Está súper bonito Pero sí Encontré tres Ponies Y este que seguramente va a ser el favorito de muchos Al menos es uno de mis favoritos Es el día de hoy ¡Vean esto! Encontré en la tienda de segunda Este LPS Y todavía está en paquete Este es el número dieciocho once Es un Caterpillar Y vean, viene con sus lentes Está súper bonito este Entonces, bueno Pues me dio muchísimo gusto encontrar este Porque normalmente nunca los encuentro así en paquete Entonces, pues haberlo encontrado en paquete Pues me dio mucho, mucho, mucho gusto Entonces, pues está súper, súper padre Y encontré una vaquita Y esta vaquita Es de Fisher Price Little People Y de estas yo he encontrado antes Pero estas pues siempre que las encuentro Las agarro Entonces, bueno Pues es esta Y encontré también un Ninja Turtle Y este viene siendo Leonardo Vean, trae la L de acá Y trae la... Aquí dice Leo Y se supone que está jugando como que fútbol Vean, está muy padre Soy la Tortuga Ninja jugando fútbol Y este es antiguo Entonces está padrísimo También encontré Este pequeñito Vean, encontré un troll Y vean la cara Está sacando la lengua Y este me lo puedo colgar así como en un collar O en un llavero Tiene esta cosita aquí Entonces se me hizo muy padre Y está súper pequeñito Y bueno, de este tamaño Solo tenía uno Y bueno, pues ahora tengo este otro Entonces, pues qué padre Y vean la cara tan chistosa No sé de qué serie serán esos Porque te les digo Tengo uno más Y también está haciendo una cara muy chistosa Y vean esto Encontré la carriola de Playmobil Y es original de Playmobil Está súper bonito Desgraciadamente no encontré el bebé Me hubiera gustado encontrar el bebé Pero bueno, ni modo Aún así se me hizo muy padre Haber encontrado este Porque está súper lindo Está súper chiquito la carriolita Y de hecho ya intenté meter este Y sí cabe Vean O sea posiblemente Esta vaya a ser la carriolita De este troll Si es que no encontró un bebé De Playmobil pronto Vamos con ella Que ella también la encontré En el mismo lugar Donde encontré ese Y bueno, es una niña Y ella no la tenía Está vestida como de verde Con rosa Está muy bonita Con su pelito café Entonces pues es esa Y encontré dos Lala Loopsis Y la primera es esta No recuerdo su nombre Tal vez lo deje por aquí Tal vez no No sé No sé si me da tiempo en la edición Pero está bien bonita Y vean Trae su sombrerito así De orejitas de gato Está súper bonita Y bueno pues es esta Y de hecho Ella la encontré Con su caballito Pero creo que el caballito Lo guardé Y ahorita olvidé sacarlo Pero bien Venía ella con un caballito Ella la encontré Con un caballito Lo que supongo Que es su mascota Y también esta Que es esta preciosa Vean Ella me parece Que se llama Patty Burger and Buns O Burger and Buns O algo así No me acuerdo Pero es algo de hamburguesa Vean su vestida Es hamburguesa Toda ella Es como que tipo de hamburguesa Trae aquí lechuga Sus calcetas traen lechuga Los chongos Son dos hamburguesas Es tan preciosa Creo que esta es una De mis Lala Loopsis Favoritas De todas las que tengo Me dio mucho gusto Encontrarlas A mí son muy bonitas Y También encontré Este Y este fue por internet Bueno no lo encontré Este porque lo compré Por internet Lo ordené en Ebay Me lo dieron A muy buen precio Así que lo compré Y estos yo los colecciono Son de los Kuzas Que me encantan los Kuzas Si quieren que luego Les haga un video De todas mis Kuzas Déjenme saber Yo con mucho gusto Lo haré Pero estoy Muy contenta De agregar este En mi colección Y trae De nada Trae moraditos Trae corazoncitos Y trae un patito aquí Con un Trae un huesito En su mano Y este es un león Trae sus orejitas de león Y trae su pelito así Por eso sé que es un león Está bien lindo Y encontré Otro más Y esta es una gatita Vean Y esta viene Con su Con un pajarito Y trae este Trajecito Morado Súper bonita Y vean El detalle De su cara Aquel también está Como manchadito De la cara Se me hizo un detalle Muy bonito De los dos Entonces sí Tengo dos Dos más A mi colección En total Ya tengo Creo que Con estos Creo que Seis En total Tenía creo que Cuatro Y con seis Estos Y a muy buen precio Entonces pues Me dio muchísimo gusto Eso Y aparte Tengo también Este también Compré uno Grande De peluche Si quieren que luego Les muestre mi colección Esta pues déjenme saber En los comentarios De hecho Subí en Instagram Un video Este en inglés Pero si quieren pasar A verlo Pues ahí está en Instagram Y porque Lo que pues lo hice En inglés ahí Pero Tengo planeado hacer uno En español Acá para YouTube Y lo último Es esto Que viene siendo El maguito de Sonrix Que estoy súper 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 contenta Este tengo años Buscando esta figurita Es el maguito de Sonrix Es una mascota De unos dulces De unos De un producto Mexicano De los ochentas Yo Me gustaban Esos dulces Y pues Tenía las figuritas Porque te las Comprabas unas cajitas Y entre las cajitas Esas eran como Unas cajitas felices Cajitas mágicas Te venían dulces Y también Venía una figurita Y me parece Que habían tres Diferentes Entonces O cuatro No reconocieron Tres o cuatro Pero Tardé tantísimos años Obviamente con el tiempo Se me perdieron Pues eso Era cuando estaba Pequeñita Y Ahora Tengo años O sea tenía años Buscando uno Y no encontraba Entonces Le comenté A mi amigo Chuy Que vive en Monterrey Dije Chuy Y si me puedes Conseguir un maguito De Sunrise Me haría súper feliz Porque supuse Que sería más fácil Encontrarlo en México Que acá en Estados Unidos Ya que es un Un producto mexicano Un juguete mexicano Y sí Lo pude conseguir Y estoy súper 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 contenta De ahora Tener mi maguito De Sunrise De hecho ya me lo llevé Al trabajo y todo Ya le tomé fotos Estoy súper contenta De De tenerlo Así que bueno Pues si quieren Este A ver esas fotos Pues pueden pasar a mi Instagram O a mi Facebook Y ahí los encontrarán Pero bueno mis hermosas Eso fue ya lo último Que encontré Estoy súper contenta Esta me encanta Y Cleo Claro que ya se volvió a caer Pero sí Estoy muy contenta Con mis compritas Me fue muy bien Tenía mucho que no encontraba Así juguetitos Que ahora sí Que me encantara Que me fascinarían Y esta vez Pues tuve muchísima Muchísima suerte Así que Pues espero que les hayan gustado Ustedes también Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Obviamente el maguito De Sonrix Porque pues tenía mucho Que lo quería Pero me encantó El pony de cumpleaños Y me encantó Ella Iba a decir Ella Pero esta Ay Eso se me hace bien bonita La La Loopsie De hamburguesa Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito Y déjenme saber